El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En Jerusalén dijo Jesús a la multitud y a sus discípulos Desde la cátedra de Moisés enseñan los escribas y los fariseos Hagan y cumplan todo lo que les digan Pero no imiten su conducta Pues dicen pero no hacen Inventan cargas pesadas insoportables Y se las ponen a los demás sobre los hombros Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar Todo lo que hacen es para llamar la atención de la gente Se cuelgan ostentosamente las palabras de la ley Y lucen la religión alargando los flecos de la capa Les encanta el lugar de honor en los banquetes Y el sitio de preferencia en las sinagogas Y que les hagan reverencia en la calle Y los llamen maestros Ustedes en cambio no se hagan llamar maestros Pues uno solo es un maestro Y todos ustedes son hermanos No llamen padre suyo a nadie en la tierra Pues uno solo es el padre de ustedes El del cielo Ni pretendan ser jefes Pues su único jefe es el Mesías El superior entre ustedes debe ser servidor de los demás El que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Estas palabras dirigidas a los jefes de Sodoma y Gomorra Es una invitación muy concreta A la conversión y al cambio de vida Sodoma y Gomorra Era una ciudad cosmopolita Caracterizado por su dinamismo económico Pero al mismo tiempo por su inmoralidad Y por la vivencia en medio de los pecados más graves Por eso la invitación es a que se levanten Y a que se purifiquen Y se da un derrotero para vivir esa purificación Miren que la invitación no es directamente a prácticas ritualistas Sino que la invitación es a vivir el amor al prójimo Restituyan al agraviado Busquen lo justo Defiendan los derechos del huérfano y de la viuda Y será la manera de que los pecados tan graves Puedan ser perdonados Y ellos puedan restituir la alianza con Dios Tenemos insumos para vivir la conversión Para dejar el mal Para ser obedientes a la voluntad del Señor Pero también es muy enfático Dios cuando dice Si insisten en ser rebeldes La espada los va a consumir Si el pueblo no se convierte No cambia de actitud Es un pueblo que va a terminar en la degradación Y va a terminar en el vacío En esta misma línea Jesús nos invita a vivir también la conversión De un ritualismo deslindado De una de la proyección de la vida social Es muy condenatorio lo que está diciendo Jesús Y muy claro Nosotros no podemos vivir una religiosidad Simplemente enmarcada en la práctica ritualista En un contexto llamado templo No, hay que proyectar Todo lo que nosotros profesamos Y lo que conocemos Y la proyección se realiza directamente En la persona del otro La justicia que Dios quiere Es que amemos al otro Y pensemos en el mal necesitado Este tiempo de cuaresma Es un tiempo caracterizado Por la penitencia y la solidaridad Vivamos en verdad un cambio de vida Dejemos el hombre viejo Y asumamos un hombre nuevo Que la conversión sea una realidad de nosotros Vamos a evaluarnos Vamos a analizarnos Que conductas tenemos que cambiar en nuestra vida De tal manera que nuestros pecados Queden blancos como la nieve Que la Virgen nos bendiga 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 Que la Virgen nos bendiga